Música Ayúdeme usted compadre, pa' gritar un viva Chile La tierra de los orzales y de los rojos copihues Con su cordillera blanca Pucha que linda mi tierra No hay otra que se la iguale, aunque la busquen con vela No hay otra que se la iguale, aunque la busquen con vela Chile, Chile lindo, como te querré Que si por vos me pidieran, la vida te la daré Chile, Chile lindo, lindo como un sol Aquí mimito te dejo, hecho un copihue en mi corazón Música Afírmese las escuelas y eche la manta pa' lao Y mándese aquí una cueca de esas pa' amor y parao Que cante con las guitarras Hasta los auses llorones Que en Chile no lloran Aiden, porque hay puros corazones Que en Chile no lloran Aiden, porque hay puros corazones Chile, Chile lindo, como te querré Que si por vos me pidieran, la vida te la daré Chile, Chile lindo, lindo como un sol Aquí mimito te dejo, hecho un copihue en mi corazón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!